El boxeador panameño Orlando El Jaguar Peñalba se impuso por decisión dividida ante su coterráneo Gilberto El Cacique Pedrosa y se adjudicó el título nacional supermosca en la pelea coestelar de la velada guantes de acero organizada por GMB Entertainment en Los Andes Mall en Ciudad de Panamá. El Jaguar Peñalba tuvo la aprobación de dos jueces con tarjetas de 77-75 y 78-74 mientras que otro juez vio ganar a Pedrosa 77-75. Sin embargo la afición no se guardó nada y mostró su inconformidad al considerar que la decisión no concordaba con el desempeño de Peñalba. Y es que el combate entre Peñalba y Pedrosa tuvo dos caras. En los primeros asaltos dominó el cacique pero en los rounds finales del combate el Jaguar cerró de mejor forma. Sin embargo los momentos de Pedrosa fueron mejores que los de su rival al punto que la afición lo reconoció una vez terminado el combate. El cacique y su equipo de trabajo expresaron su molestia por la decisión del encuentro. Estamos inconformes con la decisión de los jueces ya que consideramos que Pedrosa ganó su pelea. Es una lástima que todo el esfuerzo que hizo en su entrenamiento se haya visto perjudicado por los jueces. Manifestó Julio César Archibald entrenador de Pedrosa. Archibald sustentó sus palabras en que no solo ellos vieron ganar a Pedrosa sino también la mayoría de los presentes en la función quienes al unísono abuchearon el dictamen de los jueces. El mejor juez es el público y hablo claro lo menos que pueden hacer es darnos la revancha directa agregó Archibald. El Jaguar sostuvo que fue merecedor de la victoria y que su rival debería asimilar el revés. Además denunció que recibió varios cabezazos en el transcurso del combate y que en ningún momento se quejó al respecto considerando que no fueron intencionales por parte de su rival. Gracias por ver el video.